Bueno, se había comunicado el Intendente con nosotros hace un mes aproximadamente. En el Ministerio del Interior había un proyecto que había solicitado el Intendente de generación de un plan director de desagües pluviales para la localidad. Así que bueno, nos pusimos en colaboración y trabajar en equipo para que este proyecto se pueda realizar en el área que es la DINAPREN, que es la Dirección Nacional de Preinversión del Ministerio del Interior. ¿En qué estado se encuentra esta iniciativa, este proyecto a llevar a cabo? Bueno, ellos habían presentado un equipo de consultores profesionales para hacer el trabajo, así que lo que va a hacer Nación es financiar ese proyecto. Ya arrancamos, digamos, con este proceso, seguimos en puntapié inicial. Es un proyecto que creo que tarda unos 8 meses, así que en 8 meses tendríamos el plan director de la localidad y también dos proyectos ejecutivos que permitan que las inundaciones y las crecidas del agua sean mucho menos vulnerables a la localidad. Bien, y un seguimiento desde cerca a lo largo de todas las obras que se van a estar desarrollando. Bueno, eso desde ya, toda la colaboración que podamos hacer, nosotros nos gusta decir la relación Nación-Provincia-Municipio, tenemos que llegar a la gente, que cuando se inunda, cuando llueve, el que se perjudica a la gente, así que tenemos que trabajar en equipo los intendentes, con la provincia y con la Nación para solucionar los problemas tan acuciantes que son las inundaciones y que lamentablemente por el cambio climático se están dando cada vez más seguidos y dejar a la gente cada vez más en deuda. Bien, Intendente Municipal Jorge Berti, las inclemencias de este último tiempo que han azotado a la ciudad y bueno, avanzando con cuestiones en materia pluvial. Sí, primero agradecerle a Fernando que rápidamente, de alguna manera, oyó nuestra petición porque el convenio ya se había firmado el año pasado pero por algunas cuestiones con el BID no se había ejecutado. Lo ratificaron porque de alguna manera vieron la conveniencia y la necesidad de llevar adelante. Lo que es claro también decir es que esto es un estudio, es un proyecto, que eso nos va a permitir después saber las cosas, la obra que hay que hacer y después sí buscar el financiamiento para hacer esa obra y de alguna manera resolver el problema. Pero esto lo venimos planteando desde que se produjo la primera inundación fuerte que fue de Barrio Sagrado Corazón, más allá de las inundaciones que tenemos por el río, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar con la DINAPREN en ese momento, fundamentalmente con el gobierno nacional, tratando de resolver esta problemática a futuro, o sea, tratar de alguna manera de diseñar nuestra ciudad hacia adelante como lo hablábamos conformando y no que ir tomando paliativos puntuales que lo único que hace es sacar el agua de un lugar, tirárselo a otro vecino y no resolver la cuestión en definitiva. Esto va a ser para que quien venga a gestionar la municipalidad en adelante tenga un plan director que le permita de alguna manera cómo la ciudad va a crecer, cómo van a hacer sus desagües y a futuro que todas estas situaciones, como lo charlábamos recién con el equipo de él, todas estas situaciones que está sufriendo nuestra gente, no solamente dejen de padecerla en profundidad, sino que se vayan atenuando con el tiempo hasta que en algún momento Dios mediante también, no solamente por lo que pueda hacer el gobierno, sino lo que podamos hacer también los villenses, estas cuestiones tiendan a desaparecer. Aprovecho también a agradecerle que está Leticia Piretti también que de alguna manera acompañó el equipo de Nación, de alguna forma, porque también esto lo venimos diciendo siempre, nosotros tenemos que gestionar para los vecinos, lo planteaba recién Fernando, tenemos que gestionar para los vecinos, gestionar para los vecinos, ir a golpear cada puerta donde nos pueden abrir y nos pueden ayudar. En este caso, como siempre lo hemos reconocido, nosotros tenemos también una llegada muy fuerte con el gobierno nacional para responder a las necesidades que tiene la ciudad y lo agradecemos a cada momento. Los agradecimientos nuestros no son gratuitos, lo hacemos porque realmente lo sentimos y sentimos que nos están acompañando en las distintas vicisitudes que por ahí tienen las ciudades, pero también en los proyectos que estamos planteando en el futuro para salir de esas situaciones. Así que el agradecimiento, como lo decía hace un momento. Concejal, ¿es esta una vía, un camino para una solución de fondo en materia de pluvial? La planificación. Nosotros hemos sufrido, todos los ciudadanos de Villa, en las localidades cercanas, lo que es la inundación y lo que deja. Lo importante es planificar, ir previniendo. Obviamente no hay una solución mágica, pero lo importante es saber qué se hace y darle soluciones a estos vecinos que, bueno, como todos sabemos, hemos pasado distintas situaciones. Creo importantísimo estas conexiones, que el Intendente y que en realidad de esta manera todos los ciudadanos de Villa en Constitución, le lleguen las herramientas que tiene el Estado para mejorar su vida día a día. Así que seguiremos trabajando en esa brecha, en planificar y en que en algún momento esto sea solamente un recuerdo. ¿Habrá una recorrida? Vamos, bueno, viene Fernando, tiene que estar en Victoria, tiene que estar en Las Rosas porque, bueno, estas rectificaciones se van por todos lados. Me parece importantísimo la presencia, que estén en la ciudad, que tengan este diálogo, en este caso con el Intendente, que entiendan y vean la dinámica de la ciudad, es importantísimo, pero seguramente en los próximos días van a volver y vamos a seguir de cerca también este proyecto.